Música Vamos a ir despacito que se va bastante esto, eh y no me quiero hacer daño que voy solo y aquí no hay cobertura y aquí, ya os digo yo que aquí sí que no pasa nadie esto es arcilla, parece que es como plastilina, eh esto, vamos, o sea, porque llevo aquí, esto afilado aquí vienes con mixtas y... y adiós Bueno, empieza la Semana Santa mirad donde estoy el burgo de Osma, aquí la abuela vamos a hacer todas las rutas partiendo de aquí, este va a ser mi centro de operaciones hoy me voy a ir a ver un pueblo medieval muy chulo se llama Caracena y también de camino vamos a ver la carrasca o la encina centenaria de Valderromán una encina de 800 años muy chula así que ya tengo aquí el track cargado en el Osman y... vamos al lío empieza lo bueno ya veis como está el cielo, eh negro, negro hoy dan un 90% de agua ha estado lloviendo toda la olsia así que el terreno está va que da gusto he salido con el traje de agua a ver, espero que no me llueva mucho aquí no llueve como en el País Vasco aquí he hecho un chaparrón de 5 minutos y para así que nos podemos cobijar y seguir la marcha que bonito esto, eh pues este track otra vez como siempre lo he hecho con con el Google My Maps este camino está bastante borrado aquí parece que hace bastante tiempo que no transita nadie guay patina esto que da gusto hay alguna huella de algún tractor reciente y poco más hostia como se va esto bueno, bueno, bueno lo malo es que se empiecen a embotar las ruedas que este barro soriano es como arcilla peligroso pasas de la arcilla a las lenguas de arena nada en 100 metros aquí todo el rato fijándose bien en en el firme y luego aquí la banda esta central que patina como metas ahí la rueda te vas a tomar el aire bueno, llegamos a la rasa ya veis aquí esta estación de tren abandonada ya veis aquí las vías de tren mira como están estas vías iban desde Valladolid hasta Ariza en Aragón bueno, paradita aquí estoy en la en la rasa y mirad esto que veis aquí que curioso es esto es un hotel para insectos mirad como han preparado aquí todos los troncos los han taladrado para que se metan aquí los bichillos que guapo mirad aquí otro hotel para insectos este junto al río Duero mirad eh está cargado el Duero uy, qué bonito y ahí a la izquierda tenemos la localidad de Navapalos la iglesia y un palomar ahí bastante bien conservado llegamos a Fresno de Calacena ahora los pueblos se van llenando de Semana Santa se van llenando de gente mirad las bodegas aquí a un lado del camino las bodegas tradicionales vamos para la derecha hacia la iglesia románica de San Pedro qué bonito año 1894 casi nada mirad la iglesia qué bonita qué chulada continuamos esto tiene soria mirad qué bonito la ciudad de San Pedro ole qué chulada este terreno que parece que es fácil pues hay por debajo de lo que se ve una capa de barrillo de arcilla que se pega no sé si se ve cómo se va desembotando la rueda o va salpicando aquí arcilla madre mía peligroso eh la moto se vuelve indomable aquí menos mal que la abuelita está bien pensada para esto y tenemos el guardabarros alto y no tenemos ese problema que tiene por ejemplo la Africa Twin que se va embotando ahí en el guardabarros ese bajo que yo no sé a día de hoy todavía cómo lo siguen poniendo eh mirad eh mirad aquí joder qué gozada aquí va para echar una foto porque esto es brutal chavales es que esto es brutal encima hoy es martes y mis colegas todavía están trabajando y luego se dedican ellos a dar envidio cuando tienen vacaciones así que vamos a aprovechar ahora para dársela a nosotros a ellos chavales lo que os comento esto es arcilla parece es que es como plastilina esto vamos o sea porque llevo aquí esto afilado aquí vienes con mixtas y y adiós y veis aquí eh guardabarros alto aquí fijaros esto es imposible que se embote guau es que el trazado de la pista no puede ser más divertido eh puu o sea no son pistas rectas y rectas no, no iban con curvas peraltes subidas y bajadas pasas de un valle a otro impresionante el trazado de la pista esta guau qué bonito qué disfrute chavales y qué desconexión cuidadito cuidadito menuda bajada tengo aquí chavales como siempre la cámara pues no graba bien esto pero vamos y encima con arcilla eh hostia guau pero mirad mirad qué vista eh brutal a ver a dónde me lleva esto y ahí al fondo veis allí los molinos eólicos eso es ya la frontera con Guadalajara ahí está justo la frontera de Sori y Guadalajara esa sierra es la sierra de Pela y ahí todos esos molinos evidentemente hay una pista que cruza todo eso que esa también la quiero hacer si me da tiempo a ver aquí cuidado que he espantado unos corzos ahí abajo en ese valle y han salido todos pitando para aquí y no sé por dónde se han metido deben de estar por aquí y me van a salir disparados otra vez no sé si los veis pero media docena de corzos hay allí ahí a la izquierda guau mirad 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 ahí media docena guau es la vez que más he visto juntos madre mía mirad cómo cruzan la pista ole qué bonitos hay que tener cuidado hay que tener cuidado que nos pueden arrollar vamos allá espero que no vengan más vale se han tirado para hacia allí hostia esto es salvaje pero mirad 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 más madre mía todos los que hay pero hay que mirad aquí el paso de cebra aquí madre mía bueno ya el track para aquí para la derecha cada vez está más borrado el camino esto es lo peligroso de hacer uno de los tracks en casa que parece que desde el Google Earth está todo bien pero luego claro sobre el terreno la cosa cambia pero vamos por ahora bastante bien para la abuelita con tacos bien calzada suficientemente bien mira más corzos allí a lo lejos y ya aquí no sé aquí ya hay demasiado ya para mi gusto está empezando a dar miedo ya ahí hay otra media docena hay otra media docena por lo menos de corzos no sé qué ha pasado por aquí durante el confinamiento yo creo que se han reproducido se han multiplicado bastante ya te he wah Chau. Chau. Esta zona peligrosa porque está lleno de corzos y ellos me escuchan a mí y se asustan. Entonces salen corriendo y como tampoco me ven y yo tampoco a ellos me pueden arrollar. Aquí no les veo. Estoy un poco como Nico en la sabana con los leones, que no los veía, pero con los corzos. Por suerte, los corzos, prefiero los corzos que los leones, pero como me arrollen, me pueden hacer mucho daño. Estamos llegando ya al primer punto de interés de la jornada, a la encina, o aquí como le llaman en Soria, la carrasca de Valderromán. La tenemos aquí indicada. Está muy cerca de la carretera. Para que veáis, el kilómetro 26 de la S.O.P. 4123. Kilómetro 23 aquí, la carrasca de Valderromán. Vamos a girar. Vamos a ello. Ya desde aquí, ya, nada. Se ve enseguida. Podéis aparcar ahí y la tenéis aquí mismo. De hecho, ya creo que hay aquí gente. Pues no, todo para mí. Vamos a acercarnos un poquito aquí con la abuela. Voy a echar la foto de rigor sin molestar aquí a la encina, mirad. Aquí veis que le falta un, aquí le falta una rama. Esto del año pasado, con la nevada que pegó y el peso de la nieve hizo que una de las ramas cayera, pero aún así, fijaros, es impresionante. Tiene 800 años, o sea, este pedazo de árboles, pues se puede considerar de la edad media. ¡Gracias! Bueno, nos despedimos de la carrasca, volveremos pronto y seguimos ruta aquí, por pista. Por pista todo el rato. Ahora sí, ya vamos a ir al pueblo medieval de Caracena. Uno de los pueblos más alucinantes de Soria y con muchísima historia. A ver, aquí seguimos viendo encinas, no tan longevas, pero también de, seguramente, centenarias. Bueno, entramos en Caracena. Aquí estaría la picota. Aquí ya sabéis que ajusticiaban a la gente aquí. En esta picota lo subían aquí y todo el pueblo venía a ver aquí el ajusticiamiento aquí de la persona o del delincuente de turno. Y aquí tenemos el lavadero. Bueno, la picota, o aquí le llaman el rollo. Su ubicación inicial estuvo en la placentura de la calle Estrella. Ya veis aquí, ¿eh? Como ponían aquí al malhechor y lo ajusticiaban. Aquí, no sé, parece que le echaban piedras, como, joder, lo lapidaban. Este es el ayuntamiento de Caracena. Aquí estaría la ermita románica de San Pedro, que vais a ver ahora qué pasote. Mirad, oh, mirad los capiteles. Qué chulos. Mirad, oh, mirad los capiteles. Aquí tenemos el mesón bar. Vamos a ver si está abierto y tomamos un cafecito. Mirad aquí los amigos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mirad, qué bonitos. Esos son los que custodian el bar de Caracena. Bueno, chavales. Ya he echado el cabecito, agradable conversación con el camarero. Vamos a hablar un poco de historia y me ha contado bastantes cosas sobre el castillo. Vamos a ver ahora, está aquí a 600 metros, hay que subir aquí esta pequeña trialera. vamos a ello uno de los castillos más impresionantes de Soria es la pena que se está dejando caer un castillo del siglo XII aquí hubo un asentamiento árabe de los Omeyas, este es un sitio muy estratégico aquí también, por aquí hay un yacimiento de la edad de bronce creo que se llama el yacimiento de los Tornos esta es una zona brutal también para hacer senderismo mirad, llegamos hostia, la cigüeña ¿dónde estaba? mirad que bonito otra cigüeña uy va el castillo de Caracena ah Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Venga, un saludo.